Hablando de estas cuestiones de que si es o no es, si no, qué pasa, hablemos de Fernando Colunga, que resulta que Chantal Andere de alguna forma quiso confirmar lo dicho por una revista hace algunas semanas de que Fernando Colunga se convirtió en papá, que Fernando Colunga tuvo su primer hijo con Blanca Soto y aunque ni él ni ella han afirmado o desmentido, pero bueno, en la revista TV Notas había toda una narración, toda una cronología de cómo fue el parto, cómo se comportaron también ellos en el hospital. Finalmente Chantal Andere pues acudió a un evento y dijo ella, a mí nunca me comentó nada sobre el embarazo, recordemos que trabajaron juntos en la telenovela El Maleficio, yo le mandé un mensaje, la actriz comentó que no ha comprado aún un regalo para el bebé, primero que me conteste el mensaje y ya busco el mameluco, fue lo que dijo Chantal Andere que ella pues cree y considera que Fernando Colunga ya fue papá. Y es que, como lo decíamos también, la vida de Fernando Colunga ha sido siempre también, ha estado como en un velo de misterio. Mucho hermetismo. ¿Cómo? Mucho hermetismo en la vida de él. Sí, ha sido muy hermético, o sea, no, si se le ha preguntado, yo recuerdo que Gustavo Adolfo Infante sí le preguntó, Gustavo Adolfo Infante sí le preguntó en una entrevista si era, si era gay y bueno, pues finalmente, mira, nunca ha salido nadie a decir yo fui amante, yo anduve, yo salí, yo me di mis besos, yo algo con Fernando Colunga, eso es una realidad, nunca ha habido ninguna declaración de alguna persona, este, y pues mira, lleva muchos años con Blanca Soto, se conocieron en el 2012 cuando hicieron la telenovela de Porque el amor manda, ya son 12 años de relación y apenas acaban de ser papás. Pues qué bueno, ¿no? A mí lo que me dio risa es que yo vi la entrevista que le hicieron a Chantal y como que en un principio como, ah, sí, y ya luego como que conectó y dijo, uy, no, ya la reí y dijo, no, no, no sé todavía, y ya dijo que si le compraba el mameluco no se se enteraba y todo, pero sí, ajá, le suele pasar a veces a uno, cuando el pecho, como dices tú, no es para guardar. El pecho no es bodega, el pecho no es bodega. Y luego, aparte en el espectáculo, ¿estás de acuerdo que todos somos bien chismosos? Los actores, los cantantes también son bien chismosos. Sí, si supieran la cantidad de actores que a veces le escriben a uno para, ay, ya viste tal cosa, este, te cuento tal cosa, hay muchos chismosos acá. Lo que pasa es que hay chismosos de clóset. Exacto, fingen demencia, mienten por convivir y resulta que los chismosos nomás somos nosotros que damos la cara. Pero en realidad, por ejemplo, y lo hemos dicho, muchas de las notas que se filtran en las revistas, que se filtran en los medios de comunicación, son notas, este, de, de, de dadas por ellos. Ellos mismos hacen que se filtre, ellos mismos le hablan a los fotógrafos, fíjate que voy a estar tal día en tal lugar, y yo lo platicaba el otro día a Jordi Rosado, un día le habló a, a una revista, voy a ir a comprar cosas de bebé porque mi esposa está embarazada, entonces ahí nos vemos y ahí me toman las fotos, y, y así le hacen muchos, no solamente a Jordi Rosado. La misma Niurka no ha comentado a veces que ella llama a los periodistas para que lleguen al lugar y ella llama al escándalo y todo, que es de lo que prácticamente vive ahora. Claro. Desde esas declaraciones. O los que llegan al aeropuerto que luego ya ni quieren hablar, pero llega la prensa porque muchas de las veces la prensa se entera a través de los mismos CRPs. Hay otras formas de enterarse, pero muchas veces se enteran a través de los, de relaciones públicas de los famosos, que ellos mismos les mandan el pitazo. Todo está fríamente calculado, así que no se crean. Y solo uno es el chismoso. Exactamente. Mira, Rafael López nos envía un super chat y nos dice, Alex, gracias por los saludos de cumpleaños. Dios los bendigan. Me hacen el día a diario. Muchas gracias, Rafael. Y qué padre que escuchaste tu saludo de cumpleaños. Qué padre que la hayas pasado bien, Chilo. Y, pues, no, la idea es que nos hagamos el día mutuamente. Ustedes también nos hacen el día. Felicidades a Rafa. Ale.